32-91. 32-91 es el número ganador en esta noche 4 de septiembre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Piojo en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Aplican términos y condiciones autorizado por Coljuegos. Nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.